A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya lo tenemos, dice así Job capítulo 14, versículo 1 El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores Puede tomar su asiento Pongamos mucha atención a la palabra de Dios Y en esta hora vamos a estar meditando en un tema que le he titulado ¿Sabías que tienes una arma muy poderosa en ti? Fíjese nada más Cuanto tenemos que aprender de la palabra de Dios Y yo quiero que ponga atención Porque hay cosas que muchos cristianos no conocen Como lo que estamos para descubrir hoy Una arma muy poderosa Poderosísima Está en usted Y está en mí Y muchas veces nosotros estamos sufriendo Estragos del enemigo Y enfermedades y problemas Por no saber usar Esa arma que Dios ha puesto en nosotros No es de nosotros Es de Dios Porque todo lo que tenemos Es don de Dios Es regalo de Dios Es Dios En nosotros Con todo lo que nosotros necesitamos Pero comenzamos Con el libro de Job Esa es una escritura Que a mí me gusta leerla Cuando alguien se muere Para que la gente que está ahí Se dé cuenta Porque ese capítulo 14 de Job Habla de una cosa muy importante Lo breve que es La vida del ser humano Dios dice que la vida del hombre Es como un humo Que de pronto aparece Y en un momento se desvanece La Biblia Dice que la vida del hombre Es como un suspiro Y aquí hermanos Dios está diciendo El hombre Es muy corto de días Y hastiado de sin sabores Que tremendo no Los días del hombre Son tan poquitos Ah pero como le sobran De problemas Y de enfermedades Y de tristezas Y de zozobras Y de angustias Y de sufrimientos Por eso dice Hasteado de sin sabores Sin sabor No le encuentra sabor A la vida Se pasa más tiempo En ese ambiente Que estando bien Que tremendo Alguien dice No es que no tengo dinero Hay millonarios hermanos Que son mendigos En cuanto a esto Hay millonarios Hay millonarios Que no tienen paz Hay millonarios Que dieran su fortuna Por tener a veces Lo que tú tienes Dice aquí El hombre nacido De mujer Es corto Y hastiado De sin sabores Fíjese bien Una vida muy corta Una vida De muy pocos días Pero dices Una vida Llena de zozobras Una vida Llena de dificultades Piensa en esto Abre tus ojos Abre tus oídos Si nuestra vida Es tan corta Y tan llena De dificultades Y tan llena De problemas Y tan llena De necesidades No crees Que valdría La pena Descubrir Este secreto Que Dios Nos quiere revelar Hoy Que tú tienes Algo en ti Que te puede Aligerar la carga Que hay algo En ti Que puedes usar Para tener Más sabor En tu vida Si me vas Entendiendo hermano Si me vas Entendiendo hermano Hace muchos años Yo pienso que Hará unos Cuarenta años Una tarde Como eso De las cinco De la tarde Sentí que el Señor Me invitó A orar Esas veces Que te empiezas A quebrantar Y sientes Apartarte A un lugar Y empezar A hablar Con Dios Inmediatamente Que sentí Aquello Fui Me busqué Un cuarto De mi casa Y me metí Y empecé A hablarle A Dios Pero quebrantado De esas veces Que no puedes Hablar Estás gimiendo Y estás llorando Estás en una Desesperación Tremenda Y empecé A hablar Con Dios Y empecé De esta manera Señor Usa Mis fuerzas Te entrego Mis fuerzas Señor Yo tenía Aproximadamente Unos Treinta y un Años Usa Mis fuerzas Te entrego Mis fuerzas Señor Señor Usa Mi talento Señor Señor Te entrego Mi vida Te entrego Mi casa Te entrego Mis hijos Te entrego Y estaba yo Entregándole Todo al Señor Bien inspirado Tocado El Señor Y aparece Una voz Fuerte Sonora Así clara Y solamente Me dijo Que es lo que Tú tienes Para que me Lo puedas Entregar Y solamente Me dijo Eso Pero me Lo reveló Allá Adentro Al tiempo Que me Decía Que es lo Que tú Tienes Para que Me lo Puedas Entregar Me estaba Diciendo Allá Adentro Que es Lo que Es tuyo Y me Dijo Me quieres Entregar Tu vida Tu vida Me pertenece Cuando yo Quiera Te la quito Yo te la Presté No te la Vi Te la Presté Es prestada Yo soy El que Doy la Vida Y yo La quito Que me Entregas Tus fuerzas Te levantas De la Cama En la Mañana Porque yo Te lo Permito Das Un paso Porque yo Te lo Permito Que me Quieres Entregar Tus fuerzas Que me Quieres Entregar Tus hijos Cuando yo Quiera Te los Quito Te gozas Con ellos Porque yo Te los Presto El día Que yo Quiera Y a la Hora Que yo Quiera Te los Quiero Que me Quieres Entregar Tu casa Yo Tengo La Gloria Para que Me sirve Tu casa Y así Me empezó A decir Hermanos Me sentía Avergonzado Me sentía El ser Más Inmundo Y me Quedé Callado Y solo Gemía Y solo Lloraba Y le Decía Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Y luego Sentí Como que Me puso La mano En la Cabeza Así Muy suavecito Como para Consolarme Y me Dijo Eso Quería Que Entendieras Que Tú No Tienes Nada Que Todo Es Mío Y ¿Sabes Que Me Dijo Como Cuando Agarras A Tu Niño Y Lo Abrazas Y Que Quieres Consolarlo Y Que De Pronto Le Dices Tontito Tú Tú Tienes Todo Me Dijo El Señor Lo Que Yo Quería Es Que Te Dieras Cuenta Que Por Ti No Tienes Nada Pero Que Te Parece Si Te Digo Que Yo El Dios Que Creo Los Cielos Y La Tierra Soy Tuyo Soy Tuyo Hermanos Entonces Aquello Se Me Fue Revelado No Te Ha Pasado Alguna Vez Que De Pronto Estás Agradecido Agradecida Con Dios Y Empiezas A Hablar Con Dios Y Así Con Un Sentir Muy Profundo Le Dices Oh Mi Dios Dios Mío Tú Se Lo Estás Diciendo Te Tengo A Ti Todo Tú Estás De Mi Lado Yo No Necesito Nada Más Tú Me Eres Suficient Cuántas Veces Le Decimos Eso Pero No Podemos Captar Lo Que Realmente Tenemos Yo A Usted Les He Dicho Todo El Tiempo Gocemos Hermanos Gocemos La Vida Cristiana No Se Amarguen La Vida Busquen A Dios Que Horrible Se Ve Que En Una Iglesia Los Que Deberíamos Ir Brillando Los Que Estamos Al Frente Nos Estemos Criticando Unos A Otros Estemos con desconfianza unos de otros Que triste, que horrible Cuando deberíamos ser el ejemplo para los demás Y yo siempre les he dicho a los hermanos Hermanos Abran sus ojos Que triste es que en la casa de Dios Porque allá en su casa usted puede hacer lo que le de su gana Si es que así quiere vivir Pero que vengamos a la casa de Dios A criticarnos A estorbarnos A hacernos daño unos a otros A través de 44 años de conocer la iglesia Yo he visto tantas cosas como no tienes idea He visto predicadores Ministros Hacerle daño a las hermanas He visto a hermanos que en un tiempo sirvieron bien a Dios Y de pronto se descuidaron y le hicieron daño a las hermanas He visto un montón de cosas Y yo quisiera decirte hermano Como desea Dios Ver a su pueblo, a su iglesia Gozarse realmente Acuérdate lo que acabamos de leer Dice Dios La vida del hombre Son unos días Ah, pero si está llena De zozobras, de tristeza, de problemas Está llena de sinsabores No crees tú que valdría la pena Descubrir el secreto Para no sufrir tanto Para no llorar tanto Que no sean tantos los días de tristeza En los pocos días que tenemos de vida Hoy Dice el Señor Que tienes tú Una arma Poderosa En ti Para que no sufras tanto Ven conmigo Y abre tu Biblia En primera de Juan Capítulo 5 Versículos 4 y 5 Vamos a ver que dice la Palabra de Dios Que dice tu Biblia hermano Que dice tu Biblia hermana Primera de Juan Capítulo 5 Versículos 4 Primeramente Que dice Oiga 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 Porque todo lo que es Nacido de Dios Vence al mundo Deténgase ahí Aquí no se trata nada más Hermanos De venir a la iglesia Piensen esto La mayoría de líderes cristianos A veces no tenemos la revelación Para llevar al pueblo a una victoria Porque no se trata nada más Porque no nos metemos a buscar de Dios Que nos revele su Palabra Y que podamos descubrir estas verdades Es Dios Es Dios Es el Espíritu Santo Moviendo al apóstol Juan A uno de los doce discípulos del Señor El Espíritu Santo le revela Y le dice Escribe esto Para que lo conozcan Los cristianos de la iglesia del cuerpo de Cristo De la ciudad de Bell Gardens En California Pero que vamos a descubrir hermano Ahí dice Porque todo 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 Lo que es Nacido de Dios Vence al mundo No está hablando de una piedra No está hablando de un árbol Ni siquiera está hablando de un elefante tan grandote Porque ni las cosas Ni los animales Tienen que ver Con el nuevo nacimiento Tú y yo somos los únicos que nacemos de nuevo Por lo cual quiere decir Todo aquel hombre Toda aquella mujer Que ha nacido de nuevo Que es nueva criatura Vence al mundo Tiene en sí El poder Para vencer Cualquier situación Cualquier circunstancia En este mundo Lo que tenga el mundo Lo que te afecte el mundo Con lo que te afecte el mundo Puede ser vencido Con esa arma poderosa Con esa arma poderosa Que tú tienes Porque todo lo que es Nacido ¿De qué? De Dios ¿Quién ha nacido de Dios? ¿De quién estará hablando el Espíritu Santo a través de Juan? Habla de nosotros Habla de nosotros Porque todo el que es nacido de Dios Tiene la autoridad Para ser vencedor de lo que haya en el mundo De lo que te esté aquejando en el mundo Necesitamos respirar profundo Y sacar la cabeza De este mundo Que está viciado Y respirar oxígeno del cielo Hace muchos años Hice un retiro En las montañas de acá de San Bernardino Hay una montaña altísima allá Y se me ocurrió Subir a lo más alto Para ver cómo se sentía allá Cuando estaba en la parte más alta Miré hacia el este Y todo aquello se veía precioso Desiertos y tanta cosa Pero precioso se veía Y volteo Hacia el oeste Y me encuentro con el valle de los ángeles Todo lo que es de los ángeles para allá Más o menos hasta San Bernardino Todo eso Había una nube amarillenta Sobre la ciudad Sobre las ciudades No se podían ver las ciudades Era un día de esos días de verano Cuando hace mucha calor Y las ciudades estaban opacas Por una nube amarillenta Pero De lo alto donde yo estaba Para arriba Era una claridad maravillosa Y ahí el Señor me hizo llorar Y me dice Deberían darse cuenta Deberían darse cuenta a ustedes Que el mundo Los tiene contaminados allá Y que mientras no aprendan A sacar la cabeza De esa nube tóxica Van a estar respirando La podredumbre del mundo Tienen que aprender A sacar la cabeza A sacar la cabeza Del smog De la contaminación Y respirar Y respirar oxígeno puro De Dios Y por eso hermanos Yo acostumbro Cada noche No importa A qué hora Llegué a mi casa Yo llego de acá De los servicios Y me estoy acostando A las doce A las dos de la madrugada Ya me estoy levantando Y para qué hermano Rodríguez Porque no quiero pasar la vida Con un cilindro de oxígeno En mi espalda Quiero estar en el mundo Podríamos decir Sin usar mascarilla Tenemos a veces Que someternos A ciertos órdenes del mundo Porque para ellos No hay otra cosa Nosotros no deberíamos Usar eso Pero deberíamos Meternos en la presencia De Dios Y yo creo Que Dios va a estar Comenzando O está comenzando Algo ya entre nosotros Para darle testimonio Al mundo Que no le digo Hay un Dios Porque no hay muchos Tenemos Al único Y verdadero Dios Que es capaz De hacer cualquier cosa Y a cada día Y a cada día Que pasa Mi hermano Mi hermana El Señor El Señor Por su palabra Nos va a ir convenciendo Como en esta hora Ahí lo dice Ahí lo dice la palabra El Espíritu Santo El Espíritu Santo No hay un Dios No hay un Dios No hay un Dios Soy un ser humano como ustedes Y Dios me pone acá ciertamente Dios ha estado conmigo Y me va ayudando para que te pueda ayudar a ti Pero te está mostrando que si se puede Te das cuenta que muchas veces vemos al siervo como algo especial Gloria a Dios así debe de ser Pero no podemos ver como que aquello es inalcanzable Porque eso lo tienes tú y lo tengo yo Ahí dice Pero nos vamos a detener un poco cada día En poder tener la revelación de la palabra de Dios Porque si nosotros logramos en esta hora Tener la revelación de lo que dice ahí Cosas grandes sucederán en tu vida Cosas grandes No importa que No importa que Yo he visto muchas cosas Pero déjame decirte De lo que he visto no es nada Para lo que Dios quiere que veamos Apenas estamos comenzando a conocer a Dios Apenas comenzamos ayer Acuérdate que la vida del hombre Es muy corta Vamos a empezar a conocer a Dios Y ya nos estamos yendo de este mundo Pero Dios quiere Que lo corto de tu vida Los pocos años que tengas Aprendas a caminar en victoria Aprendas a decir si se puede Aprendas a decir Hoy puede suceder algo diferente en mi vida Que lo que sucedió el día de ayer Que no vayamos como ovejas al matadero Solamente dispuestas a ser destruidas Que nos demos cuenta Que en medio de nosotros Está aquel que es el dueño De todas las cosas Dale un aplauso al Señor Dale un aplauso al Señor Con todo tu corazón Grábate esto Con esto que te grabes Vas a empezar a descubrir muchas cosas Dice Y todo Lo que es nacido de Dios Vence al mundo Habrá algo aquí Que es nacido de Dios Porque eso no se le dice A nada Es decir a ninguna cosa Eso no se le dice A ningún animal Eso es muy directamente Al ser humano Y el que tiene que responder Es aquel Que ha creído en Cristo Aquel que es nueva criatura Y dice Porque todo Lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y mira lo que dice ahí Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe Esto es lo que te da la victoria No sobre cierta cosa Sobre todo Pueden ser tus días Y mis días Muy cortos Pero que no sean Astiados de sin sabores Que sean días gloriosos Que en la noche Te puedas ir a dormir Y te sientes tranquilo Y le digas Y le digas Gracias Señor Por tu presencia En este día Te pude sentir Me pude gozar Pudiera seguir todavía Si es que no se hubiera Acabado el día Pero ya tengo Que dormir Señor Ya tengo Que descansar Te digo Yo hay veces Llego a las Once Doce de la noche Y me voy a dormir Y en dos horas Ya me estoy sentando Y me siento Y cualquiera diría No se puede levantar El hermano Yo creo que está Muy desvelado No Me siento Y me quedo así Tranquilo Cualquiera diría Se está durmiendo El hermano Y se está levantando Forzado No Me siento Y desde adentro Le digo Gracias Señor Porque una vez más Después de miles Y miles Y miles De veces Me he levantado Por mi propio pie No ha venido Un hijo mío A ayudarme A levantarme No ha sido Una enfermera En el hospital La que me esté levantando Gracias Señor Me estoy levantando Por mi propio pie Gracias Señor Eso le estoy diciendo Y ahí comienzo A decirle Señor Hoy es un nuevo día Y quiero pedirte Que me concedas Dedicarte a ti este día No permita No permita Señor Que este día Se manche Y te ofenda No me dejes Señor Que de pronto Me desvíe Que mi mente Se vaya Por otro lado Voy a estar Moviéndome En el mundo Pero quiero Que tú tengas El primer lugar Y que durante Todo el día Yo pueda sentir Que te agrade Y que cada noche Como quien tiene Un calendario Se acuerda De los calendarios Que uno Marcaba el calendario Como que ya había pasado Ese día Que esa noche Nosotros Le demos Gracias a Dios Y marquemos El calendario Diciendo He tenido Victoria Otro día Señor Por ti Y para ti Por ti Y para ti Bendito El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Mira lo que dice acá Gloria a Dios Mira lo que dice acá Y esta es La victoria Que ha vencido Al mundo Dígate bien Esta es La victoria Que ha vencido Al mundo No dice Que vencerá Al mundo Ya está vencido Cuando Cristo Agonizaba Hubo un instante Que Él Exclamó Grito Y dijo Consumado Es Terminado Es Está hecho Ya tienes La victoria Por eso Invocamos El nombre Del Señor Por eso Dice Y será Que todo Aquel Que invocar El nombre Del Señor Será salvo Si yo Si yo dijera Alguien Tiene fe Todos dirían Yo tengo fe Pero solo Con eso No tienes Ninguna victoria Lo correcto Es decir Yo tengo La fe En Cristo Jesús Yo tengo La confianza En que Aquel Que murió Dice allá En Hebreos Dos Catorce Que Cristo Murió Y con eso Destruyó A Satanás Con la muerte Destruyó A Satanás Y con su Resurrección Destruyó A la muerte Cuando tú Crees en Cristo Ya Satanás Pierde el poder Sobre ti El pecado Ya no te Gobierna Ya no te Controla Eres libre De decirle Al diablo Y al pecado Ya no Porque Cristo Está en ti Y esta Es la victoria Que vence Al mundo Nuestra fe Y no una fe Vaga No una fe Neutra No una fe Nada más Nuestra fe En Jesús Hablar de fe En Jesús Es hablar De confianza En que El que está En nosotros Que es el Jesús Glorificado Llevará Una vida Victoriosa En nosotros Y que ya Como dijo Pablo En Gálatas Dos veinte Ya no soy Yo Es Cristo Que mora En mí Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Gloria a Dios Te voy a leer La misma escritura En otra Biblia Y la Biblia Traducción En lenguaje Actual Dice así En realidad Todo el que es Hijo de Dios Vence lo malo De este mundo Que tremendo En realidad Todo el que es Hijo de Dios Vence lo malo De este mundo Por un lado Dios te dice Tu vida Es muy corta Prepárate Para que descubras Que en esa vida Muy corta Que vas a tener En este mundo Te vas a encontrar Con tu vida Llena de dificultades Llena de problemas Llena de angustias Llena de zozobras Llena de tribulaciones Llena de todo Abundante de todo Carente de tiempo Y abundante de problemas Pero dice Pero a los que Han nacido De Dios Dios les ha dado La autoridad De vencer Todo lo malo Del mundo Entonces Nuestra vida Por causa Del pecado Está destinada A ser Una vida Llena de problemas Pero el Señor Te dice Tú has creído En Cristo Te has unido A Él Él vive en ti Tú vives en Él Deja que Él Viva tu vida Confía En que ya no La vas a vivir Tú Que el Cristo Que murió En la cruz Y resucitó De entre los muertos Estará viviendo Tu vida Y estará Viviendo Tu victoria Bendito sea El nombre Precioso De Cristo Jesús Dice así La palabra Del Señor En la Biblia Traducción En lenguaje Actual En realidad Todo el que Es hijo De Dios Vence Lo malo De este mundo Tienes Esa libertad Tienes Esa facultad Tienes Esa autoridad El Todopoderoso El Todopoderoso Está en ti En realidad Todo el que Es hijo De Dios Vence lo malo De este mundo Y todo el que Confía En Jesucristo Obtiene La victoria Una vez más Le digo Tenemos que ser Enfáticos No podemos Nada más decir Yo tengo fe Eso no quiere decir Nada Fíjate bien Tú puedes ir al banco Y decir Yo sé que tengo Dinero aquí Pero te van a decir A nombre de quien Está la cuenta No yo sé que Tengo dinero aquí Está bien Aquí hay mucho dinero Aquí muchos Tienen dinero Pero a nombre De quien Está la cuenta Y acá Nosotros tenemos Victoria Sobre todo Lo malo De este mundo Y dice La victoria Es para todos Los que confían En Jesucristo Que tremendo ¿Quieres que te diga Cómo el Señor Me ha quitado Muchos estorbos Si no fuera Por el Señor Yo estuviera Inválido ya Pregúntale a mi mujer Y dile Cuántas veces Me quejo Con un grito En el día Solo para levantarme De estar sentado Para levantarme De la cama Es un grito Y yo ya no debería De estar aquí Pero Me duermo un rato Y ahí estoy Y ahí estoy diciendo Satanás Tú no tienes Autoridad Sobre mí Satanás Tú fuiste derrotado En la cruz Del Calvario Satanás Tú sales De aquí Yo no Acepto eso Yo no recibo Eso No lo quiero Porque es cosa Mala del mundo Y tu fe En Cristo Jesús Tu confianza En Cristo Jesús Te va a sacar De aquello Que no te saquen De ahí Que no te muevan De ahí Si me entiendes Hermano Hace unos días Trae un dolor Horrible En la espalda Y en la cintura Y en la cadera Que no me dejaba Mover Y con esa presión En el nombre De Jesús No quiero eso Eso es cosa Mala del mundo Y yo aunque tenga Fragilidad física Pero también Tengo un Cristo Poderoso Y con eso No me muevo De ahí No me muevo De ahí Y déjame decirte En este momento Yo no siento Ningún dolor En la cadera Ni en la cintura Puedo caminar Puedo moverme Y ahí estamos Comenzando Pero tiene que ser Una batalla Hay que pelear La batalla Porque ahí habla De victoria Que la fe nos da La victoria Y si se habla De victoria Tiene que haber Batalla Porque no puede Haber victoria Sin batalla Pero en el nombre De Jesús Tú y yo Tenemos La victoria Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Estamos entendiendo Hermanos Vamos a hacer Una cosa Yo creo Que es un momento Muy importante Aproveche La oportunidad No se vaya A ir Sin su bendición Póngase de pie Los que puedan Ponerse de pie No se vaya A ver Gracias.